¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir hacia arriba, chavales! ¡Sí! ¡Hola a todo el mundo! Aquí Anshimperal. Os tengo una nueva review para Minecraft. Se trata del mod Dead Chest. Es un mod muy sencillo, ya os lo aviso, pero es súper útil, ¿vale? Vais a decir, pero ¿cómo no está en Minecraft también? Pues sí, tenéis razón. Así que rápidamente os voy a enseñar en qué consiste y luego os enseñaré también a instalarlo, como siempre. Vale, ¿qué es lo que va a hacer este Dead Chest? Cuando, si morimos y tenemos al menos dos cofres en nuestro inventario, nos va a colocar los dos cofres ahí donde acabamos de morir y nos colocará todos los objetos que tengamos dentro en el interior de ese cofre, ¿vale? Así como lo oís, así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que moriremos, pero luego podremos ir otra vez hasta donde hemos muerto y recoger todos nuestros objetos sin perder nada, ¿vale, chavales? Eso sí, tenemos que tener al menos dos cofres. Así que para hacer la prueba, vamos a morirnos. Vamos a subir, iba a decir, vamos a subir hacia arriba, chavales, sí. Subir y ya está. Vamos a subir y vamos a actualizar aquí. Bueno, nos mataremos, seguro que sí, ¿no? Venga, vamos a actualizarlo. Vamos a poner Game Mode. Y iremos a dar a cero. Atentos, chavales, que también la armadura que llevamos puesta se nos va a quedar dentro del cofre, ¿vale? Así que vamos para allá. ¡No! Como veis, acabamos de poner y se nos acaba de colocar aquí este cofre. Así que vamos a venir donde estamos. ¡Joder! Estamos al lado de nuestra cama, ¿vale? Y ahora podríamos abrirlo. Y como veis, tenemos la armadura que llevábamos puesta y todos los objetos que teníamos, ¿vale? Así que si ahora, por ejemplo, cogemos... Vamos a poner uno y dos. Vamos a dejar este. Y vamos a coger otro casco de diamante. Nos vamos a colocar esto así y esto así. Vamos a intentar morirnos otra vez, ¿vale? Solo para que lo veáis. ¡Vamos a subir otra vez! ¡Venga! Y vamos a probarlo. ¡Vale! ¡Vamos para allá, chavales! ¡Vale! Muy bien. Como veis, se nos acaba de colocar este otro cofre. Así que tendríamos todo esto aquí. Y ahora vamos a ver lo que pasa si tenemos un cofre o menos, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, la cama y estas escaleras. ¿Vale? Ya vais a ver cómo no pasa nada. Así que otra vez. ¡Para arriba, chavales! ¡Venga! Actualizamos y atentos porque ya vais a ver ahora que, como veis, todos los objetos acaban de saltar estarían aquí y no se nos han guardado. Así que si estamos lejos de nuestra casa, los perderíamos con el tiempo, ¿vale? Porque acabarían desapareciendo. Así que ya lo sabéis. Con este mod, si tenemos dos cofres en nuestro inventario, vamos a poder colocar este death chest. Es súper útil. Espero que lo uséis. Y yo seguramente lo tendré que usar también, ¿vale? Porque si no, muero muchas veces encima a lo tonto. Así que me va a venir súper bien. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este mod. Y nada. Voy a pasar ahora a explicaros cómo se instala. ¿Vale, chavales? ¡Hasta ahora! Para instalar el mod death chest, vamos a necesitar 4G. Como ya hice un tutorial, os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda. Ya veis cómo instalar mods usando 4G. Y una vez instalado, nos tendremos que descargar este mod. Os voy a dejar el enlace a la página oficial en la descripción del vídeo. Así que una vez instalado 4G y descargado el mod, nos vendremos a Inicio y escribiremos %appdata% Nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y aquí abre una carpeta llamada mods, que es esta, donde vamos a tener que copiar nuestro archivo death chest. Muy bien, ya está instalado. Vamos a ejecutar Minecraft. Seleccionamos el perfil de 4G y le damos a Play. Single Player, crear nuevo mundo, creativo, crear. Muy bien, chicos. Aquí estamos en nuestro mundo. Le vamos a dar a la letra E del inventario. Nos vamos a venir aquí. Vamos a seleccionar por lo menos dos cofres, uno y dos. Y vamos a colocar algún objeto, por ejemplo esto. Vamos a poner también una espada. Y yo creo que ya es hora, ya es suficiente. ¿Vale, chicos? ¡Uy, mirad que bien! ¡Un pueblo! ¡Qué suerte tenemos, chavales! Venga, vamos a subir para arriba mientras... Vamos a subir para arriba otra vez. Sí, lo suelo decir mucho, chicos. Y ahora vamos a actualizar otra vez nuestro Game Mode 0. ¡Vamos! Vamos a darle aquí, respawn. Hacemos así, al uno. Y vámonos corriendo para aquí. O volando, mejor dicho. Pero bueno, ya estamos viendo que aquí está nuestro cofre con todo lo que le acabamos de poner. ¿Vale? La jukebox, el furnaces y también nuestra espada. Y lo podríamos recoger todo otra vez. Así que podemos decir que el mod se ha instalado correctamente y funciona a las mil maravillas, chicos. Así que nada, con esto me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el mod. Y nada, estad atentos a los siguientes vídeos y al especial preguntas y respuestas que voy a hacer. ¿Vale, chavales? Leed el Twitter. ¡Hasta luego! ¡Oh!